La Virgen de los Ángeles La Virgen de los Ángeles La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llaman La Suiza Centroamericana Emblema costarricense Es la Guaria que es un cielo vuelto flor Lo mismo que Heredia convence Que no hay otra patria mejor De sus mujeres seofanas Que parecen sin querer exagerar Muñecas de porcelana Escapadas de un lindo bazar En América una helada polgura Es Costa Rica la reina del café Es un peseta por montadura Es el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana En América una helada polgura Es Costa Rica la reina del café Es un peseta por montadura Luz el diamante de su San José Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. La Suiza Centroamericana.